Con motivo del 94 cumpleaños de Fidel, quedó inaugurada en la Casa de los Comunicadores Sociales Migdalia Igarza y su esposo Reinaldo Góngora una exposición de propaganda política. Los promotores del proyecto 16 de octubre explicaron a este reportero que su inspiración siempre ha sido el alegato de la historia me absolverá, devenido plataforma para los programas de desarrollo local después del triunfo de la revolución en 1959. En la vivienda de estos moradores, ubicada en la calle 24 de febrero en la ciudad de las Tunas, se exhiben muestras de afiches, carteles, fotos, campañas y otros soportes publicitarios recopilados en su gran mayoría desde el periódico 26 y otros medios de prensa del país. Es esta una evidencia conservada con devoción de la trayectoria revolucionaria recopilada con gran parte de la vida y trayectoria del líder histórico Fidel Castro Ruz. Robiel Proenza, LTV Noticias.